A través de un video que compartió Red Bull en su canal de YouTube, pudimos ver esta increíble competencia y reto, donde primero tuvo lugar una carrera en línea recta entre Max Verstappen y el dron, misma que ganó el objeto volador. Por muy poca diferencia, pero el dron logra pasar la meta sobre el RB20, hecho que sorprendió a Red Bull, por lo que el siguiente paso fue que tratara de seguir por toda una vuelta al auto, primero conducido por Liam Lawson y después el jefe final, Max Verstappen. Con Lawson tuvieron algunos problemas, prueba y error, pues debido a la corriente de aire y velocidad, el dron cayó, hecho que generó daños y no pudieron repararlo. Iniciaron de nuevo con todo lo aprendido y así pasaron contra Max. El desafío no era fácil, pues los pilotos e ingenieros del dron se sentían nerviosos al enfrentar al tres veces campeón de la Fórmula 1, así comenzó el reto, con el hándicap de que estaba lloviendo. Yendo directo a la toma buena, de forma increíble logran rozar los 300 kilómetros por hora, siguiendo de lleno a Max, salvo por una curva donde se pasan, pese a ello, emparejan y graban escenas épicas. Max Verstappen se notó muy satisfecho y sorprendido, pues no creía que un dron pudiera alcanzar tal velocidad. Lo considera como una locura, puede cambiar la forma de ver la Fórmula 1.